Bienvenidos una vez más al Pulso de la Medicina, mi nombre es Diego, espero que te encuentres muy bien Antes de comenzar este video te quiero agradecer porque llegamos a los 200 suscriptores Para ti puede ser un número muy insignificante en todo este mundo de YouTube y de las redes sociales Para mi 200 personas son mucha gente En serio te quiero agradecer si estas suscrito, si no estas suscrito te invito a que lo hagas, que des un like Y ahora si empezamos con el video Desde que empezó todo este problema a nivel mundial siempre he visto memes o imágenes relacionadas sobre el tapabocas Y los usos contradictorios que este tiene Por ejemplo esta imagen, la cual dice que no se debe usar porque evita la oxigenación Deja que se realice muy bien el intercambio gaseoso Ayer estaba viendo un video donde un médico británico hace la comparación con un pulso oxímetro Grabando la saturación cuando esta sin el tapabocas y con el tapabocas Realmente dura muy poquito tiempo, acá posiblemente les ponga el video Dura muy poco tiempo con el tapabocas puesto Hoy quiero llevar a cabo un experimento, llevarlo más allá Voy a hacer tres momentos, el primer momento con el tapabocas Sencillamente voy a usar dos tapabocas Voy a usar un tapabocas quirúrgico y un tapabocas N95 Para ver si hay alguna diferencia Voy a hacer tres momentos El primer momento voy a hacerlo totalmente quieto, hablando Voy a comparar 5 minutos sin el tapabocas, mi oxigenación Y 5 minutos con cada uno de estos tapabocas Recordar que la oxigenación normal de un cuerpo, la saturación normal de un cuerpo Está entre 99 y 94% Nunca va a ser 100%, ya que para que sea 100% necesita una ayuda artificial El segundo momento va a ser caminar 10 minutos con este tapabocas y 10 minutos con este otro tapabocas Y el tercer y último momento va a ser correr, va a ser ejercicio fuerte Con únicamente este tapabocas Recordando siempre respirar únicamente por la nariz Ya que los problemas de ahogo, de disneo, dificultad respiratoria Que las personas presentan con el tapabocas Voy a empezar con los 5 minutos En este caso voy a emplearlos para estirar 5 minutos sin el tapabocas y vamos a hacer el apurado control En este caso tengo 98% de saturación Y un ritmo, una frecuencia cardíaca de 64 En este video solamente nos vamos a enfocar en la saturación Ya que como va a estar realizando una actividad física No nos vamos a enfocar tanto en el ritmo cardíaco En este caso llevo ya varios segundos Con una saturación de 95 Que por una ciudad como Bucaramanga Que está aproximadamente a 700 metros a nivel del mar Es una saturación más que perfecta Ya aproximadamente 3 minutos calentando o estirando más bien Y vamos a poner el tapabocas Durante todo este proceso Mi saturación nunca bajó del 95% A ratos estuvo al 99% En otros momentos al 97% Lo mínimo que estuvo fue 95% Ahora vamos a ver el cambio que ocurre con el tapabocas quirúrgico Llevo un minuto aproximadamente estirando Y vamos a hacer la medición Con el tapabocas puesto Tengo 97% de saturación Y una frecuencia cardíaca de 105 Como dije al principio No iba a medir o no iba a mirar la frecuencia cardíaca Tengo 97% de saturación Con el tapabocas puesto Ahora vamos a intentarlo con el N95 Hasta el momento llevo 6 minutos Casi 7 Estirando Y Esta es la medición 96 de saturación Con Mascarilla N95 Es la misma saturación que he tenido Todo Este tiempo 6 minutos estirando Con las 3 formas Y sencillamente La saturación no cambia Estaría preocupado Si la saturación Bajara del 90% 92% Del resto Estoy en perfectas condiciones De saturación ¿Cuáles son los mitos que uno realmente escucha A lo largo De estos 3 meses 4 meses De las mascarillas Primero Que no dejan hacer Un intercambio gaseoso adecuado Que no dejan salir Todo el dióxido de carbono Que sale de nuestro cuerpo Por la mascarilla Que se queda repelido O se queda contenido Entre la boca Y la mascarilla La nariz Y la mascarilla Que eso causa hipoxia Y causa hipercapnia Que es el aumento Del carbono En nuestra sangre Específicamente Del dióxido de carbono Que el dióxido de carbono En la sangre A niveles elevados Lo que va a hacer Es aumentar el pH Y el pH elevado Por causa de una hipercapnia Es realmente dañino Para nuestro sistema Pero no hay ninguna Evidencia científica Que esto lo compruebe Ya que tanto Los tapabocas N95 Los tapabocas quirúrgicos Los tapabocas de tela Y todos los tapabocas Que nosotros conocemos Son porosos Son de un material Que permite Pasar la respiración Que permite hacer El adecuado intercambio Gaseoso Y en ningún momento Nos va a representar Una contención De estos gases Que nos hacen Nos hacen mal Para el cuerpo Sería muy distinto Si cogiéramos Una bolsa de papel Y respiráramos Con esa bolsa de papel Ya que la bolsa de papel No es porosa La bolsa de papel No va a dejar Que estos gases Se vayan Y podamos respirar Aire fresco Por consiguiente Todos los mitos Que hay en las redes sociales Sobre las mascarillas Y el no uso de ellas Por una supuesta hipoxia Por una supuesta hipercapnia Son totalmente falsos Estas dos condiciones Se presentan principalmente En pacientes con EPOC O pacientes con falla respiratoria Que tienen alguna restricción Que no les deja respirar bien Pero por eso Una mascarilla Una persona totalmente sana No va a representar Ninguna de estas complicaciones Ahora voy a empezar Los 10 minutos de caminata 5 minutos con este tapabocas Y 5 minutos con el N95 Siempre midiendo La saturación Y la frecuencia cardíaca Vamos a empezar Con una saturación Del 96% Primera vuelta caminando Saturación 97% Con tapabocas Camina aproximadamente Unos 50 metros Ida y regreso Y mi saturación Sigue totalmente igual Nunca me quita El tapabocas Totalmente falso Puedo caminar Horas y horas Con el tapabocas Y nunca Me va a bajar La saturación Ahora voy a hacer El recorrido Con el celular La ida Saturación 96% Con mi tapabocas Pues Nos concentramos Únicamente en respirar Por la nariz Es donde podemos Lograr Una buena respiración Y por consiguiente Lograr Un buen Intercambio Gaseoso Si se dan cuenta Durante todo este recorrido Mi saturación Nunca bajó Del 95% Siempre estuve En ese límite Que fue el límite Con el que empezamos 95% Mi frecuencia cardíaca Si Ha aumentado Ya que llevo Llevo Más o menos 27 minutos Caminando Y doy vuelta Cominando El tapabocas Quirúrgico Con el tapabocas L95 Y en ninguno De esos dos momentos Mi saturación Cayó por debajo Del 90% En ningún momento Me convertí En un paciente Con hipoxia Ni mucho menos Mi cuerpo Está lleno de hipercapnia Como dije al principio Los tapabocas Son porosos Son material poroso Que le deja pasar Partículas grandes Como el oxígeno Pero nos protegen De partículas Más pequeñas Como los virus Y las bacterias Por consiguiente Todos los mitos Todos los mitos Que están alrededor De los tapabocas Y el no uso Son totalmente falsos Vamos a hacer La prueba de resistencia Vamos a hacerlo Mediendo siempre La saturación De oxígeno Y más Algunas personas Algunas personas Dicen que el N95 Es el que más Les aboga Voy a hacer el ejercicio Con el N95 Para que se den cuenta Que no tienen Ninguna implicación Y que mi saturación Nunca va a bajar De 95% Que como he dicho Está siempre En rangos normales Vamos a arrancar Con una marca De 96% De saturación Y 119 Ritmo cardíaco De frecuencia cardíaca Como dije al principio Del video No vamos a usar La frecuencia cardíaca Como medición Porque como estoy haciendo Una actividad física Una actividad cardiovascular Es obvio Que se va a aumentar 96% No voy a hacer Ningún corte Obviamente Me siento agitado Y un poco asfixiado Por dos razones La primera No estoy acostumbrado A hacer ejercicio Con tapabocas Y la segunda Porque tampoco estoy acostumbrado A hacer ejercicio fuerte Por consiguiente Mi cuerpo Es obvio Que no está acostumbrado Al ritmo Que le estoy dando Por consiguiente Si voy a sentir Esta repercusión En mi cuerpo Más no En mi sangre Mi sangre Está Igual de oxigenada Que cuando empezamos Y no me quito El tapabocas En ningún momento Acá todavía lo tengo Tengo una frecuencia Cardíaca Bastante elevada Cítate y cárdico Lo que importa Es que la saturación No bajó Está en 95% Bueno amigos Hasta aquí el video Es un video Relativamente corto Es un video Que quería hacer Con muchas ganas Otra vez Les agradezco Por haber llegado A los 200 Suscriptores 200 personas Para muchos Puede ser muy poco Si comparamos Nuevamente No olvides darle like Suscribirte Si no lo has hecho Comparte con todos Tus amigos Familiares Y conocidos Este video Que nadie se quede Con la duda O que nadie se quede Con la ignorancia De no usar tapabocas Porque cree Que no lo vas a respirar Porque cree Que va a llevar Problemas a su cuerpo Muéstrale este video Todas las cadenas De Whatsapp Todos los cadenas De Facebook Son totalmente falsos Espero que les haya gustado Mucho en serio Este video Les agradezco en serio Si lo comparten No olvides dejarle like Suscribirte Activa la campanita De notificaciones Y nos vemos Hasta la próxima